Música Esa persa alfombra en que dorme en mí Queda aclimatada esa lombriz Música Vas, más mosaicos, vas arremolinando Voy a poner un emperador en esa habitación Voy a poner un emperador Por si tenemos visita Voy a poner un emperador en la vida Paz, más mosaicos, vas rebobinando Música 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 Música